Queremos conocer detalles del acto del 9 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, este sábado mañana por la mañana a las 10 vamos a estar con el acto patrio, pero antes del acto se va a realizar el Tedeum en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, para lo que la comunidad también está invitada a participar de esta actividad. Sabemos muy bien que la Iglesia siempre estuvo ligada a todos los acontecimientos de nuestra nacionalidad, fundamentalmente por aquel tiempo de luchas, y bueno, el Tedeum forma parte de la actividad que nosotros tenemos prevista cada 9 de julio. Luego a las 10 de la mañana nos vamos a dirigir todos a la intersección de 3 de febrero a Yrigoyen, frente a la IMEFA, donde se va a estar realizando el acto patrio propiamente dicho, esto va a comenzar a las 10 de la mañana con la participación de todas las instituciones educativas, deportivas de la ciudad y también otras instituciones que han sido invitadas especialmente para esta ocasión, porque habrá desfile posterior al acto. Va a estar participando. Desde este año hemos tomado la modalidad de hacer partícipe a las escuelas primarias en esta primera instancia, digamos, pero también queremos que participen las escuelas secundarias de los actos, así que va a estar la escuela 105 con la interpretación de una canción, va a estar el IMEFA con una danza alusiva a la fecha, bueno, las palabras que ya es tradición, que va a cargo del intendente, del cura párroco, del pastor invitado, y posteriormente será el desfile. Una vez finalizado el desfile se va a estar sirviendo chocolate caliente con facturas, también como una manera de celebrar nuestro 9 de julio todos juntos. ¿En caso de mal tiempo? En caso de mal tiempo lo estaremos analizando y lo estaremos viendo cuán malo es el tiempo. En caso de lluvia se suspende. Únicamente se realizaría el TEDEU. Únicamente se realizaría el TEDEU, exactamente. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted.